Desde el 2010, cada 19 de octubre se celebra el Día Nacional en Contra de la Discriminación que conmemora la abolición de la esclavitud en México por Miguel Hidalgo y Costilla en 1810. México es un país conformado por minorías que continúan sufriendo diariamente grandes atropellos a sus derechos humanos, por lo que la discriminación sigue siendo un problema latente donde se excluye, restringe o priva de oportunidades a un grupo de personas por diferencias de sexo, orientación sexual, edad, condición económica, raza, religión o alguna otra diferenciación basada en aspectos como el físico o la condición social. La discriminación es una práctica cotidiana que sigue afectando a miles de personas en nuestro país y en el mundo, por lo que hay muchos caminos por recorrer. Entre las personas que sufren más discriminación en México se encuentran los indígenas, la gente de color, la comunidad LGBTTTI y las personas de Estados Económicos Bajos. Notimex.